Por favor, no se asuste al llevar este curso. No estoy afirmando que usted tiene una adicción. 5.600 millones de horas de consumo de pornografía en un solo sal. Todos debemos prepararnos para aprender sobre este tema. 7 de cada 10 niños entre los 13 a los 15 años se van a ver expuestos o ya han sido expuestos a la pornografía. La pornografía afectará de por vida a los niños y a los jóvenes. Hemos grabado una nueva serie en videos que se titula Adicción a la Pornografía Digital. En esta serie usted puede encontrar las consecuencias de la pornografía, estadísticas sobre sus efectos y algunas recomendaciones prácticas para aquellas personas que quieren encontrar la libertad a esta adicción. Sobre todo, usted encontrará recomendaciones para poder ayudar a sus hijos a que no caigan en la pornografía y para que ellos puedan salir victoriosos si lo están experimentando. Le animo a que usted pueda ver la serie Adicción a la Pornografía y se dé la oportunidad de analizar este tema para poder enriquecer su criterio cuando le corresponda ayudar a alguien más. Si usted quisiera ver este curso, vaya al enlace que está al pie de este video y comience a disfrutar cada una de las enseñanzas. Le recomiendo que lo vea con su familia o bien como una forma de crecer personalmente. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.